a ver el jardín era por aquí por ejemplo bueno, responderme después cómo se hace lo de las bombas hola, eres un valiente por haber llegado hasta aquí bienvenido a nuestro olvidado pueblo ajá, treinta o como mucho veinte todos esos son los gatos que han vuelto al poblado huyeron como unos demonios pero al fin han vuelto han estado un poco tristes, no son muchos quizá podrías daros un poco de charlas para animarlos se sienten muy solos por favor, ahora con todos ellos si te hagas al poblado antes de terminar tendrás que empezar de cero te convenzo que empieces a buscarlo desde un extremo del pueblo así te aseguras de hablar con todos, entendido su puta madre ¿hay límite de tiempo? supongo que no porque si no sería un coñazo ¿otra vez? pero con el perro ahora oye, gatos, así no la ciudad de los gatos cuidado tienes que hablar con ellos dialogar bueno, me está hablando uno ¿qué hacer? no lo sé tengo miedo hola, gato como mola mis amigos se llaman michel ah, me llaman michel yo con mis amigos se llaman michel y yo todos ellos un gato, me hago ah, vale si decís uno, dos, tres, etcétera la música mola un puñado seguro que hay un gato aquí arriba ¿no? hola gatico no para de seguirme seguro que hay algún gato escondido por alguna parte por aquí wow, esta misión tiene pinta de ser un coñazo perdonad que os diga ajá, hay un gato aquí arriba ¿eh? ¿eh? ¿crees que no te iba a ver? ya, eh, Mario qué divertido qué divertido ¿me hallo? ¿estará mi hermano? yo qué sé si está tu hermano dos gatos qué guay me estás mordiendo la cabeza manolifu tres gatos ¿me hallo? vale a ver, a ver, a ver debería ir pensando bueno, debería ir a ver todos los del medio primero qué miau y me caes requete miau soy Isabel me encanta el atún qué tópico cuatro gatos debería ir primero hablando con todos los del medio tal vez con todos los que estén fuera de las casas y luego dedicarme a hablar con los de dentro qué divertido es un goro es un gato goro ah, perdona es que mi amo era un goro cinco miau gatos miau goro hola gato como mola mia luigi uno se llamaba mario y otro luigi de verdad imaginación hola dios qué gato más pequeño estás hablando con mi bueno qué guay mi nombre me gusta mucho soy marca miau siete gatos miau 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 toti tiroti por lo menos la música mola un huevo a ver voy a intentar hablar primero con todos y cada uno de los que estén fuera mira qué diverso y mariau que mariau tú marco polo digo miau por este pasillo que mini gato fridavid diez gatos vale vale yo creo que de fuera de las casas están todos ahora la pregunta es contigo he hablado ya o estabas aquí dentro y no te he visto no me suena tu color tú quien eras carlos no me suena carlos este debe ser nuevo espero que estén todos los de fuera a ver dentro de la primera casa de la izquierda derecha quiero decir hay dos con ichi miau miau moto en serio en serio doce gatos y el terciavo o el decimo tercero como a la mía me llaman Amalia si es que me da igual lo que me digáis vale esta casa está hecha así que ya puedo tirarme vamos a ver la primera casa de este lado uuuh ese trozo de madera me parece un gato tumbao me parece un gato que te ha costado eeeh no puedo entrar en esta primera casa a no ser que me destraforme claro si me destraformo se acaba el juego si me destraformo se acaba el juego no se acaba el juego vale porque la única forma de subir ahí arriba es en forma de humano que yo sepa y no tengo equipado lo que tenía que tener equipado excelente eeeh diga ahí están las zarpas espérate si que las tenía equipadas no me había dado cuenta forma de perro one more time nadie y en la lona no habrá ningún gato ¿verdad? que son muy cabrones que se suben a todos a todos los tejidos y te la lían y lo arañan todo flechas para que me han dado flechas aquí y este tejado es distinto no se puede subir aquí encima de alguna forma míralo aquí tenía que haber un gato no falla que diverso y mi anuel muy bien solo había un puto gato que cabrones el típico gato aquí escondido este no lo van a ver vale esas dos casas hechas abre ¿eh? ¿por qué no me abren? ¿tendré que entrar por la ventana como los delincuentes? pues nada ellos lo han querido esa está reforzada esta no a ver que no me salte ningún gato que luego me va a fastidiar saltarme los gatos esto tiene forma de escaleras pero no puedo subirlas tu gato que divermiado soy Danifu 15 gatos no puedo subir ahí arriba te... uh hola gato de la esquina escondido ¿qué me lo estoy pasando? yo no 16 eso no tiene ni nombre así que se podía subir querían engañarme pero no contaban con mi astucia no te escurras perro oye esa raja parecía un gato vale tengo que transformarme en humano para subir hacia arriba de alguna forma esa raja tiene que estar para algo voy a transformarme en humano solo para no hay ninguna forma de subir para allí arriba me cuesta creerlo hostia desde el otro tejado se me está ocurriendo una tontería así bastante cabrona por ahí arriba no se puede subir de ninguna forma no eh ya está he encontrado todos ay no esperate este edificio no lo había visitado todavía hola gatos gatos como se puede voy para allá este ya hablé con él aquí no hay gatos espérate que estabas escondido como mola soy enriquito y hay siete putos gatos nadie más ahí arriba no se puede subir entonces de ninguna de las formas ¿verdad? vale bueno ajá escondiéndote ¿verdad? esa espada no tengo espada solo queda sin un batir no sé pero me llamo diego dieciocho gatos pues yo juraría que ya no quedan más gatos porque con eso ya hable me arriesgo y digo que he encontrado todos los gatos no habrá ningún gato ahí subido y hay que tirarlo pegándole a esto ¿verdad? hay más gatos que ser encontrados he encontrado dieciocho gatos ¿están todos? bueno yo supongo que sí ahora que tengo que centrar por esa puerta de ahí como me había como sugería la imagen ¿son veinte? yo encontré dieciocho no intento abrir no intento abrir aquí entonces me faltan dos gatos porque vamos yo lo he recorrido absolutamente todo salvo que hay alguna forma de subir aquí arriba y haya dos gatos aquí escondidos ¿tienes alguna mascota? tengo un periquito pero vamos de tipo gato perro y cosas así no no tengo en serio yo lo he recorrido todo es una forma de subirme a nada vamos es que yo me lo he recorrido absolutamente todo el veinte gato no es gato ¿qué? yo confío yo confío en que en que lo he visitado todo y ya está tú quien sea anda coño aquí hay más gatos con estos no había un lado no me toques las narices como hablo con estos gatos señora vaya a ser a la mierda señora aquí hay más gatos pero no puedo hablar con ellos señora ¿está usted loca esta chocha? a lo mejor hay una forma de entrar por arriba tengo que hablar con la gallina vale vale pero falta una casa a ver por donde entro por aquí oye pero esto está tapado aquí hay una madera y no puedo entrar no hay no encuentro forma de entrar ¿eh? voy a hablar con la gallina otra vez pero tengo que empezar de cero otra vez seguro por haber entrado en la estúpida puerta tú no hables conmigo oh mierda me dice me dice que vuelve a jugar con ellos cállate gato pues no sé por qué han reutilizado la misma estúpida animación gato no quiero hablar contigo quiero romper la puta ventana pero si te pones en medio me obliga a hablar ahhh mierda ya sé cuáles me faltaban en verdad subir por ahí arriba todo por tu culpa gato bueno de todas formas como tenemos que repetirlo vamos a volver a hablar con la estúpida gallina si quiero hacerlo pero la estúpida puerta me engañó nada no los meteré al patio no me lío o sea no me he liado porque primero he contado los que estaban fuera de casa de las casas y luego los de dentro no hay forma de liarse si lo haces de esa forma yo creo pero claro si no hubieran reutilizado la misma animación que con link normal no hubiera pensado que había que ir a la puerta que eso es lo que me ha jodido que eso es lo que me ha matado no el rápido máquina de hablar con los gatos un gato sube link puedo hablar contigo desde lejos dos gatos busca gato busca gato busca gato busca gato busca 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 gatos han cambiado de posición yo creo que no tres gatos y tenía que haber uno por aquí por el agua que ahora no está aquí maldita se ha cambiado de posición vamos a ver que estuviera arriba y se cayese cuatro gatos hey tú cinco gatos seis gatos tú contigo ya he hablado ¿verdad? sí ya he hablado contigo no pasa nada si hablo dos veces con los mismos por de puta madre los puedo spamear pasillo el gato del pasillo vamos nueve gatos rompe esto gato necesito más gato más gatos tú ya he hablado contigo ¿verdad? pero contigo también este se está paseando tú no te escondas que sé que estás aquí guía gatos me ha dado flechas el gato tú michel deja de perseguirme pensaba que eso era un gato pero no lo es vale quería asegurarme que he hablado con todos estos no me he saltado ninguno entonces están todos hablados vale perfecto pues faltéis vosotros de aquí fuera once gatos el de aquí atrás 12 gatos el que tiene afán de protagonismo sale en el vídeo aquí sentado 13 gatos el luigi eh michel que dejes de seguirme a los sitios ahora las casas venga gato 14 14 gatos me falta un gato dentro de esta casa antes había dos no me estaféis quien ha robado los gatos puede que esté por abajo me están cambiando los gatos dentro de las casas y no me gusta aquí había dos gatos la otra vez en lugar de uno y contigo ya he hablado a ver que entre por la ventana 15 gatos y la otra vez había uno aquí en la esquina pero esta vez no está me están cambiando los gatos de sitio vamos para arriba que esto estoy seguro que no lo hice la otra vez aquí hay un gato para empezar hola tu creo que eres nuevo luigi fu que guay 16 gatos que más que más espérate si que vine por aquí porque aquí estuve pero lo que no hice fue salir por aquí que me llevo al jardín sin más bueno no habrás escondido aquí ningún gato ¿verdad? gallina no intentes hablar conmigo joder link eres un poco tonto a veces ahí no me salen las cuentas antes aquí no había dos gatos no sé dónde te habías escondido pero ya son 17 ah porque ya sé cómo subí por aquí pero no se me ocurrió volver por ahí arriba ajá 17 me faltan 3 y aún no he visitado no el granero sí que lo he visitado y aún no me he metido por aquí arriba aquí oh hola gato Carlos es el 18 me falta el otro que estaba por ahí atrás este es que yo creo que este estaba aquí arriba pero se cayó al agua que era el que vi una vez que volví por aquí y por aquí detrás no hay ningún gato de verdad anda aquí hijos de puta ya sé que es lo que tengo que hacer voy a ver que no tengan que no haya nadie aquí ya sé los gatos que me faltaban anda que podréis haber dicho algo cuando os dije no hay forma de subir ahí arriba sí que la hay por aquí atrás haciendo parkour pero wow oh casi me caigo ajá con que esconderte de la autoridad 19 gatos eh no mires al gato mierda a ver paso no hay forma de subir aquí arriba me falta algún gato soy una grabación eh me falta algún gato no sí perfecto uno ¿dónde coño estará el puto gato? coño gato no te tires ¿qué gato me puede faltar? porque esta vez esta vez vamos ¿dónde estará el puñetero gato? contigo ya he hablado ¿verdad gato enano? sí sí que he hablado con este de atrás también estoy seguro vamos a volver a hablar con todos gato no sé no sé que me ha saltado alguien en el pasillo del centro o algún gato que estaba en su sitio haya vuelto al pasillo central después sin darme yo cuenta 20 gatos sí lo que había pasado había vuelto al medio de alguna forma estúpido gato gallina he encontrado a todos estúpidos gatos al final no sé para qué pero bueno has hablado con todo muchas gracias el premio está delante de la casa de la anciana que es un gato no no quiero ahora no 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 voy a volver a jugar contigo gato ajá muerde has encontrado otra pieza ahora ya vuelvo a tener una solamente pero bueno no es todo malo ahora me puedo dedicar a matar gatos matar gatos estúpidos gatos además todos juntos venga me llevo a este ajajaja hasta luego pringados a robar gatos ahora son 19 a ver voy a voy a ir a darle me pueden dar algo de pasta voy a darle las 130 rupias al me puedo llevar al gato de verdad sí fui a la ciudadela hice un montón de cosas en la ciudadela voy ah bueno decirme cómo era cómo se conseguía el saco de bombas en el cabo Zora están los sacos de bombas extra ¿cómo? a ver si me lo podéis explicar un poco más que voy a hacer eso ahora mismo uno es con bombas acuáticas y el otro porque si es con bombas acuáticas me voy a me voy a coger las bombas acuáticas región de los zoras región de los zoras uno con bombas acuáticas y el otro el otro con la tía de la cabaña que odia el campo ah sí la del río ese vale primero me he transportado donde no era lo cual está guay ah no si me he transportado bien y la otra ah sí sí con el voy a ver si puedo transportarme directamente hacia esa mujer a ver el río va por no hay ningún teletransporte cerca bueno si puedo bajar directamente vale mirad lo que vamos a hacer vamos a no me hace falta volver a teletransportar voy a cambiar las bombas por las bombas acuáticas voy a teletransportarme a la región de los Zora vamos a buscar supongo que intentaré descubrir dónde está la zona esa de las bombas y si no pues cortamos y y el próximo día empezamos haciendo misiones chorreas de estas terminándolas porque pensaba que íbamos a poder terminar todas pero no tú quiero venderte bombas sí me vale 37 rupias y ahora me vas a dar de las de agua que son estas 5 bueno dame 10 no vamos a pillarnos los dedos y ya no quiero más tampoco me esta vez muy bien vale ahora me voy del pueblo para que no me vean y voy a donde los Zoras y cuando veamos eso cortamos ya el live stream transportar joder todavía me pueden ver macho que buena vista vamos a poner un muro de por medio aquí estoy vale en la sala del trono explotas una roca y hablas con el gorón guay ok eso es un saco de bombas ¿no? perfecto ¿ya compraste la madura mágica? no que va cuesta mucho dinero y no tengo hola soy un perro tengo que irme de aquí para poder usar bombas ahora vengo ignorarme y humano otra vez permitirme una cosa voy a guardar rápidamente que hemos terminado un templo un poco capullo así que si guardamos nos aseguramos de que no hay que repetirlo continuarse que no vaya a ser que se vaya la luz o alguna cosa de estas que no se pueden prever y toca repetir el templo y no tengo ganas bueno hola anda vuelta a tu trono así saludamos nosotros eh link gracias por venir gracias a vos pude volver a mi región en esos momentos el sufrimiento lo nubla todo pero trataré de aliviar el dolor de los míos venir cuando queráis siempre seáis bienvenido muy bien que que haces aquí la carta está dirigida simplemente a don Zor y no se a quien entregársela dámela a mi dámela a ver donde estará la roca donde estará la roca ah debajo del agua bajo el agua ah si tiene sentido no se porque te has escurrido ahí link eh vamos a equiparnos las botas quédate el silbato y el traje de Zora para no ahogarme madre mía tantos botones no se dan luego nunca donde darle eso es ya soy uno de los vuestros uno de los nuestros hoste pues está profundo esto vale algo me dice que esta es la roca ¿no? eh si rompo esto no sería como tirar de la cadena ahí te lo dejo coño sale un Goron eso no me lo esperaba Goron ¿cómo puedes respirar bajo el agua? si por curiosidad yo tengo un traje especial pero tú por fin puedo salir ¿cómo puedes hablar? bajo el agua estaba echando una gorosiesta cuando la lava me recubrió y me quedé atrapado ha pasado un gororato años incluso seguro toma por tu ayuda saco de bombas bien lleno además está guay pulsa A o B joder ¿cuántos objetos puedes llevar aquí si ya no me caben? mira esto esto está esto está súper lleno de objetos ¿dónde está el rosaco? ah de bombas normales guay las puedo vender mierda ya me las he equipado sin querer bueno pues hasta luego Goron quédate aquí vigila las profundidades si pasa algo me llamas me mandas una perdida o algo vale esto está hecho y ahora si no recuerdo mal me habéis dicho que si sigo el transcurso del río ¿no? hay una prueba hostia voy follado si voy nadando así hay una prueba con la tía esta que estaba que vendía barcas ¿no? nada link uy ahí va vale a ver más abajo abajo no de profundidad me refiero sino más abajo en el transcurso del río pensaba que bajo el agua nadaría más rápido pero no no es el caso ¿tienes algún perro sin visitar? no creo que tengo me falta un una piedra de esas que visitar pero no sé dónde está evidentemente si me la perdí no sé dónde me la perdí una piedra de esas para invocar al propio perro no el perro ya invocado a hablarle que yo sepa por cierto cuando llegamos aquí por primera vez no había o sea si es spoiler querría decir que no lo hemos jugado todavía o sea que no me lo digáis ¿había una piedra en los cielos? puaf pues ahí está bien uh rupias no en el cielo no dicen por ahí pues bien a ver usted me han dicho querías una barca ¿no? estamos cerrados tú tampoco trabajas nunca ¿no? igual que el Goron tú no pero tú no me hacías un minijuego estúpida ¿qué? que estamos que no estéis cerrados no podéis estar cerrados si está acabándose el juego ya Dios santo aquí nadie quiere trabajar anda y esto molle de pesca ah hola parece que vamos a perder el tiempo aquí haciendo minijuegos estúpidos mucho vale a ver vamos a cortar aquí ya voy a salirme del molle de pesca no me parece que no se guarde bien el perro ese ya lo visité por Dios este o sea este ya lo vi tranquilidad en los medios este perro está visitado bueno vamos a cortar aquí esto ya sí que es odontos se guarda con el menú de pausa vale vamos a cortar aquí y ya iré a pescar y esas cosas después del pues eso después de del próximo día o sea en el próximo día vamos el próximo viernes a ser posible será el siguiente live stream lo que pues eso nada más hasta luego noto no 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 Gracias.